Tras una reunión entre Itaipú y la Cámara Paraguaya de la Construcción, el director de la entidad binacional anunció que durante los últimos tres meses del año, Itaipú ejecutará obras de infraestructura por un valor de 30 millones de dólares, e indicó que para estos proyectos se priorizará a empresas constructoras locales. Las obras son, estamos hablando del viaducto de Ciudad del Este, kilómetro 7, estamos hablando de regularización asfáltica sobre empedrados en varios distritos del departamento del Alto Paraná que unen sectores productivos para facilitar a los productores que puedan llevar sus productos del centro de producción al centro de comercialización y otras obras de gran importancia para las regiones y para el país. Por su parte, el titular de la Cámara Paraguaya de Construcción celebró el hecho de que la binacional priorice a las constructoras nacionales, debido a que las mismas actualmente cuentan con mucha capacidad ociosa. El director nos mencionó que las constructoras paraguayas tendrán la prioridad absoluta en todo lo que va a ser construcción dentro del territorio paraguayo, lo cual nos llena de satisfacción y de alegría y vamos a transmitir al gremio y en general a los constructores que por fin vamos a construir los paraguayos después de cinco años de tener muchas empresas extranjeras viniendo al Paraguay. Según el presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción, las obras que ejecutará Itaipú Binacional ocupará a unas 30 empresas del sector y generará mano de obra de manera directa a unas 20.000 personas aproximadamente.